Grabando. Tres, dos... Bueno, estamos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Mi nombre es Sergio Duarte, para informarles sobre las noticias locales. El complejo universitario de nuestra ciudad ya tiene un jardín maternal. En estos días anteriores, pasados, valga la redundancia, fue inaugurado en nuestra ciudad el jardín maternal destinado a docentes, a niños, hijos de docentes, no docentes, alumnos y... Cortá. Listo, pon la palabra adelante. Para tocar acá. Yo digo que... Cámara. Grabando. Tres, dos... Muy buenas noches, mi nombre es Lucinda Pilizzari, soy alumna de la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales Locución. A continuación, las noticias nacionales. El gobierno quiere romper el contrato con el metropolitano. El gobierno estudia seriamente la posibilidad de rescindir el contrato de alguna empresa concesionaria con los ferrocarriles en la prestación de servicios. El metropolitano acumuló el 90% de las multas por falla de servicio. El subsidio mensual que recibe es de más de 2 millones de pesos. Muy rápido. Tranquila, ¿no? Sí, efectivamente. Bien. En el centro, vamos a tratar de despertar, digamos, todo esto. No podemos decir, por ejemplo, Universidad de Olavarría o Facultad de Olavarría, si en ese sentido tenemos que ser bien claros con lo que nosotros vamos a decir. Somos estudiantes de la carrera de locución de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, o de la UNC, es decir, la Universidad Nacional del Centro de Olavarría o UNICEN, podemos decir. Nosotros alargándonos a hablar frente a la cámara. Ese es el objetivo de esta presentación. Soy fulano de tal, soy estudiante de locutor nacional, digamos, en la carrera de tal ciudad, de tal lugar. En eso se van a fallar ustedes, pero vamos a tratar de ser concisos con esa información, si es que la vamos a dar. ¿Quién sigue? Paola. Yo. Paola. Mano, que parece que tiene una carita así. Me sale un poquito arriba. Eh... Bien. Bueno. ¿Tres? No, para, 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 que el cuerpo está ahí, obviamente. Silencio. Cámara. Calabando. Tres, dos, uno. Buenas noches, mi nombre es Andrea Góngora, desde la Facultad de Ciencias Sociales, la información del ámbito local. A correr la liebre. La Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Asuntos Agrarios, habilitó la temporada de caza comercial de la liebre europea. Sin embargo, la caza de la liebre no está liberada en todo el territorio bonaerense. Los distritos de General Madariaga, Guaminí, Las Flores, Pila, Rauch y Villarino, permanecen en veda comercial por expreso pedido de sus intendentes. En tanto, en Olavarría, es uno de los partidos habilitados a tal fin. A continuación, la información del ámbito internacional, a cargo de Roberto Mateo. Buenas noches, mi nombre es Roberto Mateo, estoy cursando el primer año de la carrera de locutor nacional en Olavarría, cosa que ustedes van a poder comprobar a continuación. El Daily Mirror pidió disculpas. El diario británico pidió perdón a los lectores por publicar fotos falsas de soldados golpeando a prisioneros iraquíes. El pedido de disculpas del diario se hizo extensivo a los soldados ingleses, alegando que fueron engañados. A continuación, nuestro columnista sobre temas médicos, el doctor Roberto López, nos va a informar sobre los principales causantes del asma.